Desde hace 15 años, nuestro grupo viene trabajando en una técnica llamada biosolarización, que consiste en la combinación del uso de la materia orgánica más el uso de la energía solar. Esta técnica se usa como una alternativa a la desinfección del suelo, y nosotros después en el laboratorio analizamos esas muestras para ver cómo afecta a la población de nemátodos y de patógenos de suelo. Los invitamos a participar de esta capacitación trayendo muestras de suelo de su quinta para poder evaluar esta técnica mediante análisis del laboratorio. Lo esperamos el día 28 de agosto, en donde se podrá realizar el primer encuentro, en donde van a aprender los fundamentos de esta técnica de biosolarización, y además van a poder escuchar a los productores y profesionales que ya adoptarán esta técnica en situaciones reales.